Ok, comenzamos con problemas de resolución de dudas. En este caso, corresponde al problema 7 de la tarea 15, que es el tema de longitud de arco. El problema es sacar la longitud de arco de y igual al logaritmo de seno de x en el intervalo de pi sextos a pi tercios para x. Lo que hacemos primero es sacar la derivada de y, es 1 sobre seno de x, la derivada de seno es coseno de x, ¿no? Lo vamos a dejar así. Y vamos a preguntarnos cuándo el denominador seno de x es 0. Si ustedes se acuerdan de la gráfica, que yo estoy seguro que sí, la gráfica es así, por un lado y así por el otro, ¿no? Esto es pi. Entonces, en el intervalo pi tercios pi sextos, el seno no vale 0. Por lo tanto, la derivada pasa. Vamos a hacer la derivada al cuadrado y le vamos a sumar 1. Entonces, la derivada al cuadrado, ah, pero, bueno, sí, le vamos a hacer la derivada al cuadrado y sumarle 1. Antes nos vamos a dar cuenta de que esto, coseno entre seno, se llama cotangente de x, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a la cotangente cuadrada de x más 1. Algunos de ustedes quizá en su cabeza resuene una identidad trigonométrica. Y la hay, quizá no se la sepan, yo no me la sé, pero sé que existe y sé que sale de aquí. Entonces, vamos a dividir todo entre seno. Cuadrado de x, vamos a dividir cada término entre seno cuadrado de x. Seno entre seno, pues es 1, más coseno cuadrado entre seno cuadrado, es como este, o sea, es cotangente, pero cuadrada. Y 1 entre seno cuadrado es cosecante cuadrada. O sea, esto, que es esto, es igual a cosecante cuadrada de x. Entonces, en la fórmula de longitud de arco, que lleva una integral y lleva una raíz, adentro de la raíz va a ir esto, que es igual a esto, ¿verdad? Cosecante cuadrada de x de x. Mis límites de integración, como estoy en la variable x, es directamente ese intervalo que me dieron, de pi sextos a pi tercios. La raíz se va con el cuadrado y me queda la integral de cosecante. La integral de cosecante es una integral de formulario o de formulazo que ustedes se pueden saber, pueden buscarla, o la pueden deducir. Para deducirla se deduce de la forma, una forma similar, análoga, a la de secante. La de cosecante se saca así. Se multiplica por cosecante x menos cotangente x entre lo mismo. ¿Y por qué sabe usted eso, prof? Ah, porque lo vi en un libro. Esto solamente para la persona que se le ocurrió. Ha de haber estado en algún estado místico, esotérico. No, pues, creo que sabiendo ya que esto, muy bien, no se le ocurren estas cosas. Entonces, la derivada de cosecante es menos cosecante cotangente. Y la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrada y todo de x. Vean cómo el menos menos hizo este más. Entonces, vamos a poner una raya aquí para ir separando cosas que vamos haciendo. Fíjense cómo la menos cosecante cotangente está aquí. Y vean cómo la cosecante cuadrada, pues, está aquí, miren. Cosecante, cosecante, cosecante cuadrada. Entonces, el numerador, bueno, y obviamente, este, el de x, aquí está, ¿no? De x, de x. Entonces, el numerador se puede cambiar por de u y u es lo de abajo. Entonces, me queda una simple integral de logaritmo de u. O sea, se hace logaritmo de cosecante x menos cotangente x. ¿Sale? O sea, se hace, l es igual a la integral de cosecante, ¿verdad? Porque la raíz y el cuadrado se fueron. O sea, se hace, integral de cosecante x de pi sextos a pi tercios de x, que ya acabo de ver, que es el logaritmo, bueno, aquí le falta el más c, ¿verdad? Logaritmo de cosecante x menos cotangente x de pi sextos a pi tercios. Aquí no lleva más c porque es una integral definida. Ahora, ¿qué falta? Pues, uy, otra vez comenzó con sus movimientos extraños. Compórtate. Ahí está. Pi sextos. Entonces, ahora, pues, no nos queda de otra más que sustituir. Necesitamos el triángulo. Es notable. Que dice 1, 2, raíz de 3, pi sextos, pi tercios. Pues, recordemos que cosecante es 1 sobre seno y cotangente es, para más fácil, es adyacente. Adyacente sobre, sobre, o perdón, sobre opuesto. La tangente es opuesto sobre adyacente, la cotangente es al revés. La cosecante es el recíproco del seno, por eso es 1 entre seno de x. Y con eso, pues, voy, a ver, logaritmo de 1 entre seno, o sea, el seno de pi tercios sería opuesto, raíz de 3, entre potenusa. 2, raíz de 3 es entre 2, pero aquí es al revés. Entonces es 2 entre raíz de 3 menos, adyacente a pi tercios es 1 y opuesto es raíz de 3 menos, logaritmo de, grabamos con pi sextos. Entonces, para pi sextos, su seno sería raíz de 3 entre 2. Para pi sextos, perdón, para pi sextos su opuesto sería 1 entre 2, pero es al revés. Entonces, aquí me queda un 2 menos, adyacente a pi sextos es raíz de 3 y opuesto es 1, pero así es, ¿no? La cotangente es adyacente sobre opuesto, raíz de 3. Y él entre 1 ya ni lo pongo. Si se dan cuenta, ambos valores absolutos están aplicándose sobre números positivos. Entonces, 2 menos 1, pues es positivo, el denominador es igual, entonces, como si no existiera, para términos del cálculo de signo. Y 2 menos raíz de 3 es obviamente positivo. Entonces, puedo quitarlos y puedo proceder a hacer lo siguiente, miren. Logaritmo de 1 sobre raíz de 3 menos logaritmo de 2 menos raíz de 3. Entonces, espero se acuerden de las leyes de los logaritmos. Cuando se están restando, ¿qué le pasa a esto? Cuando se están restando, se pueden juntar y dividirse. Entonces, me quedaría 1 entre raíz de 3 por 2 menos raíz de 3. Para que les quede como está la respuesta de la tarea, eso ya está bien, ¿eh? Así ya lo tomaré bien en el examen, pero bueno, para que les quede igual. Lo que tendrán que hacer es algo así como un proceso de semiracionalización. Que se ve así. Que realmente se me hace un ocio total, pero bueno. Sería multiplicarlo por 2 menos raíz de 3, perdón, más. Como un conjugado a medias. Entonces, les queda 2 más raíz de 3 entre raíz de 3 por 2 por 2, 4 menos 3. 4 menos 3 es 1, ¿verdad? Y 1 en la multiplicación, pues nunca se escribe. Entonces, sería 2, voy a cambiarlo de orden. Raíz de 3 más 2, ay, discúlpenme, logaritmo de. Logaritmo de raíz de 3 más 2 sobre raíz de 3. O logaritmo de 1, porque, pues estos son iguales, ¿no? Más 2 sobre raíz de 3. Y esta es su respuesta. Como les decía, yo me conformo con que lleguen como aquí. Ya esta última línea es ocio del que hizo el solver. Realmente es como que ya no tiene sentido. ¿Sale? Yo, repito, con esto que está aquí me doy por servido. Muy bien, pues ahí estuvo. Gracias. Gracias. Gracias.